Saludos amigos de Cuartilla Hípica, estamos con Jonathan Saldaña, compromiso con Sweet Alabama. Para este sábado en el Clásico Fanático Hípico, Jonathan, nuevamente bienvenido a Cuartilla Hípica. Bueno, muy buenos días, gracias por darme tu aportamiento espacio. ¿Qué te puedo decir de ese ejemplar que yo me entiendo en el Clásico? Hasta ahora, dos presentaciones donde ha lucido espectacular. La yegua hemos estado trabajando muy bien con ella, yo soy su valor para el oficial desde que llegó al país. Tuve la oportunidad de debutarla, hizo un tiempo bueno conmigo en 1.100 metros. Luego tuve un compromiso con el empleo de Watergate, tuve que desmontarme de ella para montarme en Watergate, pero compromiso. La montó en su última línea de Carlos de León, una yegua que no necesita presentación en los papeles que ha hecho. Hizo una tremenda carrera. La yegua sigue trabajando bien. Esperemos, Dios, que siga con el mismo ritmo de trabajo que lleva. Nuevo entrenador para la yegua. Tal como dices, ha sido su galopador desde que llegó al país. ¿Qué cambio ha tenido la yegua con un nuevo entrenador? ¿Ha sentido igual el cambio de entrenamiento si le ha favorecido o ha habido algo que ha milanado la yegua? Bueno, la yegua sigue igual. No te voy a mentir, la yegua sigue igual en los trabajos matinales. La estamos llevando a dos vueltas. Trabajo como su anterior entrenador la tenía. Yo he seguido con la yegua al principio, como te respondí anteriormente. El entrenador que tiene ha llevado a la yegua a un trabajo matinal prácticamente igual a su entrenador anterior. La yegua no ha armado nada, la yegua sigue igual, en buenas condiciones. Nada, que Dios reparte suerte. Le sale en la inscripción un caballo sumamente rápido como Legendary Prince. Ella ha demostrado tener mucha velocidad. ¿Tú no crees que eso pueda ocasionar algún inconveniente con el desarrollo de la yegua en la carrera? No creo, porque ella es una yegua versátil. Una yegua que puede correr tanto de adelante como puede correr intermedio, puede venir de atrás. La yegua ha demostrado que tiene capacidad para correr cerca del paso. Su dos últimas, bueno, su dos presentaciones en el país. En una, la primera vez, corrió, brincó adelante. Yo la recogí, dejé que desarrollara la velocidad de otra. ¿Jory Bujones? Ajá. Luego, entrando a los 400, dejé mi ejemplar desplazarse, le pasó y ganó con, bueno, una pela prácticamente le dio a ella. La anterior yo me le fui adelante con Watergate, ya corrió cerca del paso y me pasó cuando quiso. La cami runner, ya en la recta lejana, Watergate se mantiene con venta de dos cuerpos para la segunda posición, Sweet Alabama. Dos cuerpos en el tercero, está corriendo por dentro Jumbo Jet, el cuarto para Only Grayful. Pasaron el poste de los 800 metros finales y Watergate se mantiene con venta de dos cuerpos. Sweet Alabama, ahora está adelantando por fuera en el segundo lugar. A siete cuerpos Jumbo Jet, corre en el tercero. Se acercan al poste de los 500 metros finales, fuerte ataque afuera de Sweet Alabama. Pasa a la delantera, Watergate para el segundo lugar, a diez cuerpos Jumbo Jet, corre en el tercero. Cuando están entrando a la recta final, Sweet Alabama, ampliando la venta de tres cuerpos y medio. Watergate para la segunda posición, lucha para el tercero, con el plan Estorpe. Cuando faltan ahora cien metros para la meta, Sweet Alabama. Va sola en la carrera, gana en las manos de Subinete. Para la segunda posición, Watergate, Estorpe, tercero, cuarto, Only Grayful, quinto, Camisón. El sexto quedó, Uncle Gregory, la última posición para Jumbo Jet. Para esta, ¿qué te espera de ejemplar Sweet Alabama? Bueno, yo espero que ella haga su misma presentación que hizo en su última. Si vuelve y repite su presentación a Luis, con ella hay que correr. Tienes otro compromiso importantísimo para la tarde en carrera de caballos nativos. Es Big Weapon, un caballo que tú también conocerás a la perfección y que eres su galopador. También, incluso, antes de debutar. Háblanos de Big Weapon y su oportunidad para este sábado. Bueno, Big Weapon es un ejemplar que yo vengo con él desde cero, prácticamente. Yo fui su adomador. Fui el primero que lo ganó. Lo he montado muchísimas veces, lo he ganado bastantes veces. Bueno, en su anterior vengo de ganar un clásico. En su última perdí a fotos. Fue un contratiempo en la carrera. Es una cosita que uno se equivoca. El calle sigue trabajando fenomenal. Yo soy su galopador oficial y, nada, esperemos que la carrera repita su anterior, no la que pasó, no. Su anterior. La del clásico. La del clásico. Jonathan, esperamos lo mejor de ti, de su y de la Bauma y también con Big Weapon para este sábado. ¿Cuál de estos ejemplares tú crees que puede ser una línea para el fara anticoídico? Bueno, para mí, los dos ejemplares están en perfectas condiciones. Para mí, se pongan líneas los dos. ¿Los dos? Sí, para mí sí. Dos líneas de Jonathan Sardaña. Bueno, muchas gracias, Fantasma, por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por tener en tu espacio. Hacen todos feliz resto del día.